No te hiciste cargo de esos giles, son tan cabones que sabes que cobraron y de la salida se mataron entre ustedes bobo, son re cómicos estos giles, hasta la televisión que es tu aliada lo mostró, toda la gente de cancha de tribuna lo sabe eso te quieres matar gil y vos decís que te plantas ni de caño te plantas, después le quieres hacer creer a todo lo de Mendoza yo estuve yo te sexto como se cagaron los dice o sabes, un solo pibe a los hermanos dice o enfrento y cuando le dijiste el nombre de este pibe le dijiste que no la pudran que ustedes eran 40 piernas que lo iban a matar y él estaba solo este loco, a vos Nando y a vos Rafa te dijo, 40 son nomás, vengan de 13 arrugaste puto, vino ese gil del mes y con otro gil más lo encañonaron y vino Nando y le dijo a esos dos giles que guarden los caños, cuando llegaron los dos micros de River no lo podías creer Bostero y a vos Bayuta te estaba haciendo la requisa en las traffic, Bostero cagón estabas en 10 traffic y tenías en la ruta al costo de las traffic en el suelo todos los trapos tirados cuando llegaron los dos micros de los borrachos, cagón corriste para las traffic gritando ahí vienen las gallinas vamos, vamos agarrabas los trapos y con desesperación los tirabas por adentro de las ventanillas de las traffic, te subiste a las camionetas que eran unas 10 y te fuiste de vuelo cagón, ahí la yupa de Mendoza se aviva y rodeó los dos micros de River con Itacas y fieros para que los pibes no se bajaran, la yupa de Mendoza nos decían che que miedo les chinen los bosteros a ustedes jajaja hasta ellos nos decían cuando rodeaban los dos micros de los pibes porque los pibes estaban por tirar desde las ventanillas para correrlos a ustedes ex número 2 y nos decían el primero que se baje le damos, te salvo la yupa de Mendoza, si no todos tus trapos los teníamos en Núñez, sos tan cagón que a la salida te esperamos en la estación de servicio del desagradero en la salida para tomar la ruta 7, sos tan cagón que hiciste como 100 kilómetros ni más para no cruzarte con nosotros puto, nunca pasaste en la salida por ahí sala me cagón te quieres matar boluguito, otra vez más que te salvo la yupa como la gulaya que te corrieron los guachos te querías matar, por favor pedí al cabezón Lankri, ahí éramos ustedes y nosotros y sexto como no te querías bajar del micro solo bajaste cuando los pibes de River les estaban dando en el playón al cabezón Lankri, a los Corzo, a Paleta, al Ale, que estaban en el autoservicio comprando porque cuando fuimos a coparte el micro no te querías bajar cagón te refugiabas ahí adentro y el cabezón nos decían, acá no acá no, en el desagradero, le dijimos, acá no hay nadie, vamos a pudrirla acá ustedes y nosotros si la yupa ya murabas la cola no querías combatir y no puedes decir nada porque habían todos pibes reconocidos y de primero línea de la ex número 2 y los pibes de River no eran los grandes, la mayoría todos guachos, solo algunos pibes grandes referentes y hasta con los guachos no te querías plantar cagón y con toda esta gilada estaba el puto manda en cano a tiba de Paleta, los hermanos Corzo y todos los giles de la ex número 12 pero sabes lo que decís ahora de esta gente, que son traidores jajaja siempre tienes excusas baratas vos te erotiva arrepentido Rafa nunca te contaron esta historia porque en esa época vos en la ex número 12 no existías, cuando corrieron por todo Núñez en el 89 no te olvides lo que te pasó y los cabones y mulos de la ex número 12 tiraron todos los trapos en la embajada de Rusia que está cerca de River porque casi más los pierden con los pibes de River y para no perderlos tiraste los bolsones en la embajada y ese puto de poronga corrió para un patrullero para que lo salvara y así todo se comió una puñalada delante de la yuta que la ponía de escudo a la gorra para que no les hagamos nada, en esa embajada era por donde los giles de la ex número 2 entraban en una época por ahí, me canse de correrte vos pero no te olvides de Argentina, Australia año 94 como corriste por todo el corta y pampa tirándonos tiros. Manga de putos, te ibas corriendo con el abuelo, el Adrián Silva, Corbacho, Corbachito, la querida, el uruguayo, Marcelo de Lomas, el paraguayo, te quieres matar bostero como corriste sabes, lastima que de caño lastimaste a un par de pibes de River, pero así te fue, todo esto no lo sabes vos, no Rafa. Sos de la gilada Pancho vos, anda boludita Morris, anda copelo, anda San Justo, anda pagarini, los miércoles al cocodrilo a pagarle a las minas boludo, anda cásate con la Cobani con la que salí gilazo jajazo reortiva la concha de tu madre cabón, sos una gran mentira, anda a la revista gente boludo a ser notas boludas y mentirosas, y sos un mediocre de la prensa Rafa. La última que pudiste hacer, salir en la revista Playboy. Jaja. Que hijo de puta que sos eh. Volviendo al tema, hasta conozco un par de pibes de la ex número 12 que estuvieron ese día y ellos mismos se querían matar porque saben que fue así, que los que corrían fueron ustedes, que el que no se quiso plantar con este pibe de River fuiste vos Rafa te le cagaste en Mendoza, se te caía la bomba chita puto y a tu hermano también y a ese gil del mes y que de brazo no se le puede plantar a nadie a ese mulito tuyo es un gil uche pibe es, como sos vos en la tribuna Rafa y toda la gilada que te rodea. Ex número 12 me metí en tu tribuna dos veces en Mendoza, acórdate lo que te pasó en el estacionamiento con el tirante que perdiste y después Goku es que no era de ustedes, que giles que son, perdiste un tirante por cagón, encima lo denunciaste puto tío a preguntar al de Burge cuando nos vio se envolvió con el trapo de Burge y se lo ató todo al cuerpo, le dimos un par de toques nomás para que sepa quienes somos, pero te aclaro algo, el trapo no se lo quisimos sacar porque tenemos códigos, a la gente no se le roba ni se le saca los trapos cosa que vos haces lo contrario porque con los borrachos jamás te quieres hacer cargo, ese gordo se lo dejamos, el trapo y se lleva un par de voleos en el plonto para que entienda que para nosotros se les gilaba y que se le cuenta que si fuera nosotros se comía una repaliza y encima ese trapo de Burge estaba Núñez, pobre gordo se comía los bocos de como lloraba por favor pedí a este gil y no hacías nada ni por tu gente para defenderla, cagón en la tribuna de Boca por donde está la entrada del estacionamiento nos cruzamos y lo único que hiciste es dejar tirado a la gente de Boca perder el trapo que no lo defendiste, como corriste bostero cuando escuchaste el grito de aguante River, cagón. Pero te voy a enseñar como es la historia los giles de la ex número 12 los trapos se roban en combates en la calle, la historia es barra contra barra, a la gente no se le roba giles, a la gente no se le lastima giles, a la gente se la cuida, las historias de cancha son contra las barras en si, cagón no tienes códigos putos, le robas a la gente, le tiras tiro a la gente, mataste a dos hinchas de River, cagón, plantate con los borrachos si te da el cuero puto, sabes bien que no te da la nafta con los pibes de River y te pone contento de haber matado a dos hinchas como un esboludo, anda con los soldaditos que te acompañan atrás tuyos porque no te animas a caminar solo por la calle, decile a los putos del negro Roberto del oso perera que te cubran la espalda, este puto del oso que quería hacer amistad con Quirme si se comió una paliza terrible gritaba la loca no me peguen no me peguen en la tribuna de Quirme jaja, hablas bostero de que no haces amistades, sos amigo de ferro hijo de puta están tus trompetistas ahí, déjate de joder decirle al viejo Walter de Ferro que les recabe que las dos hinchadas putas tengan alianzas y por lo menos tiene un par de boludos más en la tribuna alentando a Ferro y a la vez la ex número 12 sigue sumando amistades con banditas para poder alguna vez plantarse con los borrachos del tablón, sos amigo de Banfield cagón, ese Banfield que escondió a tu líder que los manda en cana José Barrita alias el puto tiba manda preso de la gente el abuelo que jajaja acordate cuando Banfield te ponía en un trapo, el abuelo preso por la prensa jajaja y eso que es? eso no es amistad, bostero puto, no te olvides ex número 12 que tenes pibes que paran en los andes, los pibes de Lomas, de donde es Marcelo de Lomas y el ex Miguel, te quieres matar bostero sos cagón, hasta me acuerdo cuando hacían amistad con Mandillú, no podes hijo de puta jajajaja, ahora ya se parecen ellos son las locas del cabaret la número 12 las putas trompetistas como dijo tu ídolo Diego la torre boca su cabaret, que feo como sonó eso, tan putas son? sos pura trompeta bostero los boludos tocan trompetas, hablas de tu chayameli boludo no te olvides que tuviste a tu ídolo puto le gustaba